Música Saludos cordiales al norte del país, somos los medios de comunicación de la Universidad Técnica del Norte. Retransmite nuestro programa Radio Universitaria en Asiento 1.1 y gracias a quien nos sigue en las redes. Un saludo cordial al norte del país, a la provincia del Carchi, norte de Pichinchi, provincia de Imbabura que llega nuestra señal. La Universidad Técnica del Norte tiene un proyecto que se denomina Universidad Saludable. Tiene muchos ejes de trabajo y entre ellos está uno que es importantísimo que se denomina Planificación Familiar. Y justamente esta mañana vamos a conocer con Daniel Espinosa, que es médica graduada en la Universidad Central. Actualmente trabaja aquí en Bienestar Estudiantil de la Universidad y cursa una maestría en salud ocupacional. Justamente el contacto va a salir en la pantalla. Y también habrá un teléfono con WhatsApp para poder compartir inquietudes con la invitada, que pueden hacernos unas preguntas sobre este tema. Danielita, qué gusto tenerla acá. Buenos días. Buenos días, Julito. ¿Cómo está? Ese tema es muy importante, le decía, porque vivimos en un país que en América Latina somos un país que estamos entre los primeros en tener mayor número de embarazos en adolescentes. Pero a ver, contextualicemos. Primero, control de natalidad corresponde al Estado. Planificación familiar corresponde a una pareja que ya tiene un proyecto de vida y decide, bueno, cuántos hijos tener o no tener. ¿Qué le parece a usted si le ponemos regulación de la fecundidad responsable? Exactamente. La palabra es responsabilidad, ya que los adolescentes hoy en día desconocen la responsabilidad que acarrea tener relaciones sexuales con libre albedrío. Es por eso que nosotros como universidad trabajamos constantemente en este proyecto que usted lo dijo, que es en la planificación familiar, la anticoncepción oral de emergencia y también sobre métodos anticonceptivos para prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Y es así, se ve bastantes en consulta adolescentes que desconocen totalmente lo que es la responsabilidad sexual y no saben a qué tiempo tener relaciones, a qué edad y lo que acarrea esto a futuro. Tome en cuenta que usted está trabajando con una población que ya ha tenido seis años de secundaria, mayor de edad, está en la universidad y que todavía no se cimente la responsabilidad. O sea, responsabilidad significa que yo decido un acto, pero tengo que ser responsable de ese acto, porque si no soy responsable de ese acto, se me acabó mi proyecto de vida, ¿no es cierto? Exacto, los problemas, porque es así, es un problema futuro, lo que acarrea la carrera, cómo la llevan adelante aquí en la universidad. Es difícil ya llevar el futuro, completar sus estudios por esta responsabilidad que se tiene. Ya hay muchos problemas, no solo los embarazos no deseados, sino las enfermedades de transmisión sexual, que muchos de los adolescentes y jóvenes que tenemos aquí en la universidad desconocen los síntomas y no se hacen tratar sobre estas enfermedades. Entonces, es por eso que nosotros motivamos a la comunidad universitaria que acuda ante cualquier duda, ante cualquier síntoma que presente en cuanto a su sexualidad, a nuestro departamento, para nosotros guiar e informar cómo se lleva a cabo esta responsabilidad sexual y reproductiva. Es que esta es una universidad laica, tiene todos los testamentos, como el bienestar estudiantil, con un servicio médico, odontológico, de trabajo social, laboratorio, tiene todo. Los estudiantes lo que tienen que hacer es acudir donde los médicos y responsablemente decir, doctora, quiero que me asesore en planificación familiar con anticonceptos. Es que lo que pasa es que hablar de sexualidad hay muchos mitos, imaginarios, de estereotipos, entonces lo que pasa es que las adolescentes y los adolescentes, bueno, ya son mayores de edad, si vienen a la universidad ya son mayores de edad, lo mejor es que se asesoren con el servicio médico de la universidad, ¿no es cierto? Exacto, porque es la asesoría médica que nosotros guiamos a cada una de las pacientes, es individualizada, porque no es lo que le hizo bien a la cuñada, a la tía, a la mamá, le va a hacer mismo a la paciente. Cada paciente tiene su método anticonceptivo que será favorable para su tipo de vida sexual, para lo que ella está buscando a futuro. Entonces nosotros asesoramos aquí principalmente lo que se da es las inyecciones anticonceptivas y los anticonceptivos orales. Los implantes y el dispositivo intrauterino ya es por el centro de salud o por centros médicos privados. Sí, pero lo ideal es que usted le asesore, le se mire, estos son los anticonceptivos. Inclusive, que parece tan obvio, el anticonceptivo tiene que estar prescrito, es que es individualizada la medicina, si no se puede generalizar. Mi vecina tiene una pareja que vive con tres hijos, está puesta un implante y un estudiante que tiene relaciones cada ocho días o cada quince días, no se puede poner el mismo implante que la vecina. Entonces aquí viene la asesoría suya, de tal manera que a la persona que va, al estudiante universitario le diga, mire, el anticonceptivo tiene que ser escogido hasta de acuerdo a la intensidad de sus relaciones sexuales. Correcto. ¿Es cierto? Correcto. Y también es indispensable el cuidado de las relaciones sexuales por las enfermedades que acarrea, porque como usted lo dijo, si se pone un implante, estamos obviando otras situaciones secundarias a tener relaciones sexuales de manera irresponsable, como son las enfermedades. Las ITS, que claro, al desconocer este punto, después de muchos años, ya cuando vienen los síntomas, recién acuden a una asesoría por planificación familiar, pero ya después de haberse contagiado, ya sea de una sífilis, de un VIH. Entonces es una situación que nosotros tratamos de controlar de alguna manera, socializando esto a nuestros estudiantes. Hace algunos años, cuando trabajaba como profesor aquí, es que las jóvenes piensan solamente en los anticonceptivos que les impiden embarazarse. Se olvidan de las enfermedades de transmisión sexual, más de 15 entidades clínicas, entiendes, gonorrea, sífilis, herpes, tricomonas y papiloma. Hubo un año, yo tuve dos estudiantes, no pasaban de 26 años, ya tenían presencia de papiloma cervical. Eso significa cáncer del cuello uterino, porque sus relaciones son un problema. Entonces, los anticonceptivos, ningún anticonceptivo le protege contra las enfermedades de transmisión sexual. Ustedes son de GTS, enfermedades de transmisión sexual. El único, que no es anticonceptivo, pero es un método de barrera, que es el condón. El preservativo. Y varias de nuestras estudiantes acuden después de tener cinco años de vida sexual activa, sin realizarse un papá Nicolau. Entonces, esto también llama mucho la atención, porque es recomendable, ya cuando se inicia la vida sexual, parte de la responsabilidad sexual, conocerse uno mismo, el cuerpo, tener conocimiento sobre esto, realizarse el papá Nicolau al inicio de la relación sexual, y también la planificación que guía hacia lo que nosotros queremos a futuro. Este programa es interactivo, entonces ya nos llegan preguntas. Buenos días. ¿Es verdad que las píldoras son el método menos confiable? No, esos son los mitos que muchas veces tenemos que romper, porque los métodos anticonceptivos, la mayoría tiene del 96 al 99% de efectividad, siempre y cuando lo usen de manera adecuada. Por ejemplo, las pastillas anticonceptivas, aquí hay algo muy importante, que la paciente tiene que tomarlo siempre a la misma hora, todos los días del mes. Y eso sí, si es que usted se salta dos o tres días o no es responsable a la hora de tomar las pastillas, obviamente esa efectividad va a bajar. La píldora anticonceptiva es la más usada en el mundo. Correcto. Por muchas razones. Disminuye el sangrado, regula la menstruación, no tiene cólicos premenstruales, pero es responsabilidad tomar puntualmente. Como usted dice, si algún momento come comidas de la calle y le da una soltura, o una indigestión o tiene diarrea, ya no se absorbe el medicamento. Entonces corre riesgo. Es que en el asesoramiento que usted le hace a los estudiantes, mire, ¿usted tiene migraña? Sí tiene migraña, ya no puede tomar anticonceptivos. O sea, es que es individualizada, es una historia clínica que usted le hace a los estudiantes y va a analizar, ¿sabe qué doctora? Yo tengo epilepsia y tomo antiepilépticos. Los antiepilépticos impiden la absorción de las hormonas orales, ¿no es cierto? Ahí tocaría un método de barrera, un dispositivo intrauterín, en su caso. Entonces, esas, como le decía, son esos mitos que hay que ir poco a poco, sobre todo con los estudiantes, ¿no? Hay que motivarlos a que acudan al consultorio, ¿no es cierto? Acudan al centro de salud. Otro de los mitos es que la mujer no puede quedar embarazada cuando está menstruando, también, totalmente falso, ya que la mujer puede quedar embarazada desde el día 1 de su ciclo menstrual hasta el día 28 del ciclo menstrual. Otro es que los anticonceptivos son abortivos. También es falso, ya que los anticonceptivos impiden la fecundación del espermatozoide al óvulo, más no ya una vez formado el embrión. Y usted se ha de encontrar en su consultorio, doctora, que todavía las pacientes, y usted acaba de decir, la mujer es fecunda en cualquier día del mes. Lo que pasa es que nos enseñaron en el colegio, ¿no? Que es verdad, de que el óvulo vive solo 24 a 72 horas, que la mujer ovula generalmente en la mitad del mes. Ah, no, entonces dice, ocho días antes, ocho días después. Ese método generalmente se acoge en las iglesias. Dice, no, pues ¿para qué anticonceptivos? Si el método del ritmo es lo mejor. El método del ritmo no sirve ni para bailar. ¿Ya? Es el método. Entonces ese método, ¿por qué? Es que hay estudios, es que hay estudios. Han demostrado que la ovulación gira alrededor del estado emocional de las personas. Entonces, la ovulación no se da en la mitad del mes, se da en cualquier día del mes, y por eso se puede embarazar. Entonces, no es adecuado ese método del ritmo, ¿no? Es adecuado, es adecuado. Eso es uno de los mitos, ¿no es cierto? De la mayoría de las pacientes, porque también tenemos chicas embarazadas, que se les hace una historia clínica y sobre métodos anticonceptivos, y yo diría que el 80% de ellas utilizaban este método, el método del ritmo. Entonces, vemos la disminución de la eficacia y también el coito interruptus, que es otro tipo de los que más fallan. Y usted ya lo ha encontrado en su consulta. Es que usted está viendo personas que ya están embarazadas, pues tenemos guardería universitaria para los hijos de las estudiantes, pero yo le decía a los tres demasiados. Nuestro país tiene embarazadas demasiado pronto, adolescentes, demasiado seguido, que es el periodo intergenésico, y demasiado tarde, o sea, hay demasiados hijos. Entonces, tiene que haber asesoría en planificación, y mucho más universitarias que tienen un proyecto de su licenciatura, su doctorado, su PhD, tiene un futuro promisorio. Personas que son muy inteligentes y que la población universitaria es femenina, más que masculina, porque ya se han dado cuenta de que estudiando salen de la pobreza, es un mecanismo, ¿no es cierto? Y pueden estudiar. Pero un embarazo no planificado puede interrumpir ese proyecto. Exactamente. Es que ya la carrera se vuelve difícil de llevar al tener la responsabilidad de un hijo. Como usted lo dijo, tenemos aquí la guardería universitaria, pero ya es una responsabilidad, tanto económica, psicológica y social, con la criatura que viene en camino. Y hay algo importante también, que dijo el gobierno, es responsable de la natalidad. Pero siento que a veces como que se incentiva a que se tengan más hijos, porque ahora ya hay un bono para los 120 días de nacidos. Entonces, ¿dónde está ese control de natalidad? Más bien a las personas que son económicamente inestables, les viene bien tener un hijo para poder recibir ese dinero. Hay otra pregunta. Buenos días. ¿Por qué algunos métodos anticonceptivos engordan? Eso depende de cada mujer. También es otro mito. Pero es que cuando la paciente va, la pareja sería lo ideal. La pareja es lo ideal. Y los dos, ahí, donde la doctora, dice, mire, estos anticonceptivos son de depósito. Si retienen líquidos, si aumentan de peso. Y si usted le ve la forma o el biotipo de la mujer, con tendencia a la gordura, dice, mire, va a aumentar de peso. Se individualiza. Que usted, exacto, la prescripción de anticonceptivos es individualizado. Y usted le dice, si usted se va a poner este anticonceptivo, tenga mucho cuidado en la dieta y en el ejercicio. Y no se exponga al sol. A veces no es suficiente también eso porque hay pacientes que son con hipotiroidismo subclínico o hipotiroideas. Entonces, no puedes recomendar un método que va a retener líquidos, que va a aumentar de peso. Por eso es importante individualizar a cada una de las pacientes. Y no a todas, porque se ha visto también, o sea, si hay casos en que los anticonceptivos les baja de peso. O sea, todo depende de cómo reacciona el cuerpo de cada mujer. Cada mujer es diferente. Hay algunas que les vendrá bien. Hay otras que les vendrá mal. Habrá sangrado, habrá dolor de cabeza, habrá síntomas adversos más fuertes. Pero por eso es la guía y el control mensual. Porque nosotros mandamos un anticonceptivo y siempre se hace el control al mes para preguntarle a la paciente cómo le ha ido, cómo ha sentado ese método anticonceptivo después de su aplicación. Es que con los anticonceptivos no se juega. No es que este mes tomo, me enojo y no tomo. Si hace día buena, se embaraza. El anticonceptivo tiene que ser puntualmente tomado a la misma hora. Y de acuerdo a la historia clínica de la paciente y al asesoramiento, ¿no es cierto? Y tiene que ser constante. Porque es, por ejemplo, en las inyecciones mensuales. Si se pone el día de hoy, que es 2 de diciembre. Tendrá que ponerse el 2 de enero, el 2 de febrero y así sucesivamente. No cuando le plazca, por ejemplo, vienen después de 3 días. Ay, es que me olvidé, no pude venir el 2 de enero. Donde sea, en una farmacia, ya con la receta que nosotros mandamos. Porque nosotros hacemos un carnet de control. Ahí es donde está el principio activo de lo que nosotros aplicamos. Ya sea en pastillas o en inyecciones. Entonces, deben ser responsables en ese sentido. No solo es parte del médico, sino del paciente también. A veces es bueno decirle a la paciente, mire, cuando usted se va a poner esta inyección, eso porque viene recargada, con una hoja muy gruesa, la más gruesa que hay, porque es aceitosa el líquido, ¿no? Por favor, téngase aplastado unos 5 minutitos del algodón, porque la hoja deja un orificio. Primero, no hay que masajear. Segundo, subirse enseguida el pantalón. El líquido no se regresa a todo, pero se regresa un 25% y el anticonceptivo se vuelve ineficaz. Entonces, son detalles pequeñitos. Dicen, no, yo me embaracé con la inyección mensual. Estaba mal puesta. Si esta inyección es aprobada por el Ministerio de Salud y en todos los ministerios del mundo, está aprobada esta inyección mensual. Lo que hubo es que no se puso bien o no se puso en la fecha adecuada. Exacto. Y también al momento de la aplicación es importante que vean o indicar, esto ya es del personal de salud, indicar que se le pone la ampolla completa. Decirle, mira, te estoy aplicando toda la ampolla que viene aquí en el frasquito. Ajá, porque hay veces también que al momento de absorber queda un poco de líquido y eso ya lleva a que la eficacia del anticonceptivo sea menor. Yo le escuché hace pocos minutos de la asesoría que les da sobre la anticoncepción de emergencia. Hay que explicarles, no es anticonceptivo. La cartera tiene relación, se toma. Es de emergencia, una casualidad. Y entre más pronto, un 85 a 90% de efectividad, no es 100%. A ver, la gente se confía en la anticoncepción de emergencia y responsablemente tiene relación con la anticoncepción de emergencia. No se embaraza. Como usted lo ha dicho, Julito, es de emergencia. Máximo dos tabletas al año. No cada mes, no cada tres meses. Al año son máximo dos tabletas. ¿Por qué? Porque estas son hormonas que van a dar una irregularidad en el ciclo menstrual. Y por ende, al no saber cuándo ovulamos, cuándo estamos en nuestros días más fecundos, va a producirse la relación sexual y hay más riesgo incluso de embarazo. Y como también los tres días, dentro de los tres días post relación sexual, tiene la efectividad. Si ya lo toma a los cuatro o cinco días, la pastilla ya no le va a servir de nada. Es que conforme pasa el tiempo, disminuye la efectividad. Claro. ¿Cierto? Tiene que hacerle caer en cuenta de, mire, cuando usted se toma una tableta de emergencia, equivale casi a seis o ocho tabletas anticonceptivas. Es una dosis alta hormonal. Se toma frecuentemente, quedará con un desorden hormonal y una irregularidad menstrual. Y altera su sistema hormonal, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, ¿cómo necesitan? Hay que educar a nuestra población mucho más si son universitarias, ya tienen formación y han tenido experiencias de un hijo. Ojalá ese periodo intergenésico se alargue, ¿no es cierto? Exacto. El hijo del coito de interruptus es el que más embarazos deja. Le voy a explicar. Dice, y después del varón es el primero que protesta, ¿no? Dice, pero si me puse el condón. ¿Cómo te embarazas? Y empiezas inclusive a sospechar de alguna infidelidad. Exacto. No, el señor dijo, primero al inicio de la relación sexual sin nada, para terminar me pongo, ¿no es cierto? Así funciona. Entonces, ¿qué pasa? Con el líquido pre-yaculatorio hay algunos espermatozoides que se escapan y se embarazan con ese líquido pre-yaculatorio, ¿no es cierto? Sí, sí. Y es lo más común de ver. Y el varón no acepta, dice, no, yo me puse el condón para terminar. ¿No es cierto? Correcto. No hay tal coitos de interruptus, no hay tal método del ritmo. Estudios demuestran que el líquido pre-seminal tiene espermatozoides y es una carga que permite llegar tranquilamente a producir la fecundación. Entonces, no tener confianza de este tipo de método, sino asesorarse correctamente. Aquí viene una pregunta y usted se va a lucir. Buen día, tengo un hijo, es adolescente y aunque no me gusta, ya tiene relaciones, como que él va a decidir, decide el hijo. Claro. Pero, bueno, tiene relaciones con su novia. Quisiera hacerle poner a la chica el implante, ¿qué me recomiendan? Ahí, lo que estábamos hablando. Estábamos hablando, exactamente. Papacito, responsable, que usted está preocupado, correcto, llévele a su hijito y a la chica al médico. Al médico, exacto. El médico le va a hacer una historia clínica y le va a decir, mire, estos son los anticonceptivos y usted va a decidir bajo su responsabilidad. Porque el médico nunca es consejero, es asesor. El médico no dice, ponte esto, lo que dice el señor, ponte el implante. No es la correcta decisión. Lo ideal es asesorarle, mire estos anticonceptivos de ahí. Este es el más conveniente, el más inconveniente. Exacto. Decide bajo tu responsabilidad. Si es tomar tabletas, pues tienes que ser responsable tomando a la misma hora. Decide la inyección mensual, pues responsabilidad de la inyección mensual con la correcta inyección y la forma de poner. Y si el implante, igual, tiene que recibir información. ¿Qué hace el implante? Una carga hormonal altísima. Sí. Por eso depende de cada mujer. En este caso, tiene que llevar, o sea, tener la confianza con los hijos también de hablar de estos temas. Porque ya no es un tabú como lo era hace muchos años. Ahora ya se habla abiertamente de la sexualidad. Y qué mejor que tener esta responsabilidad y llevar a la hija, a sus hijos, a un médico que asesore y guíe el uso de estos métodos anticonceptivos. Porque no todos son aptos para todas las personas. Cada persona tiene su método adecuado. El señor que nos preguntó, correcto. ¿Está preocupado de su hijo? Sí, de su hijo y de su novia. Lleve al médico para que el médico decida y le asesore cuál método es del conveniente. Doctor, buen día. Felicitaciones. Gratitud. Felicitaciones. Programa una pregunta. ¿Cuándo tienen ovario poliquístico y no siguen ningún tratamiento, tienen tendencia a engordar? El ovario poliquístico acarrea muchos síntomas. Entre esos está la subida de peso, el acné hormonal, el irsutismo, que es la salida de vellito en la cara, en los brazos. Y también los dolores menstruales, la irregularidad menstrual. Entonces, ahí también hay una asesoría. La persona que tiene ovario poliquístico no puede usar cualquier método hormonal. Aquí se recomienda, se recomienda, no a todas, las pastillas anticonceptivas. ¿Por qué? Porque ayuda incluso a disminuir el tamaño de los quistes y a controlar los sangrados, los síntomas hormonales que esto produce. Siempre y cuando ese diagnóstico de ovario poliquístico haya sido con ecografía transvaginal. Exacto. Porque vienen con ecografía pélvica, no es lo mismo. Tienen que ser transvaginales. Exacto. O sea, requiere tratamiento el ovario poliquístico. Este tema es interesante, Danielita, yo quiero agradecerle. Danielita trabaja aquí en nuestro departamento de Bienestar Estudiantil de la Médica y aquí de la Universidad Técnica del Norte. Quiero agradecerle. Gracias a ustedes. Y a ustedes, muchas gracias. Disfruten del fin de semana. Esperamos el día lunes. Gracias. 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 Gracias.